Hola, mi nombre es Santiago Luis Reyes, estoy a cargo del área de certificaciones de la Cámara de Comercio de Lima y en esta ocasión vamos a tratar el tema sobre cómo obtener, cómo realizar el trámite del certificado de origen Este documento indispensable que todos los exportadores requieren cuando envían mercancía de origen nacional hacia destinos con quienes tenemos acuerdo comercial, es necesario pues obtenerlo en el corto plazo dado la premura de los envíos y a su vez también para que este documento sirva al importador y se beneficie de la preferencia arancelaria, reduciendo o estar exonerado el pago de aranceles Bien, el objetivo de este webinar es presentar los fundamentos básicos para la obtención del certificado de origen preferencial a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior o BUSE como se le llama por sus iniciales y así lo vamos a denominar de aquí en adelante La BUSE es una plataforma web creada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo donde ahí se realizan diversos trámites en diversas entidades relacionadas pues con la exportación o importación de mercancías En la actualidad hay alrededor de 300 trámites incorporados en la BUSE, en la plataforma de la BUSE entidades como SENASA, VIGESA, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, IGEMID, etc. y también las entidades autorizadas para la emisión del certificado de origen Justamente uno de esos casi 300 trámites que tiene incorporada la BUSE es la obtención del certificado de origen que vamos a tratar justamente el día de hoy y en específico el certificado de origen preferencial preferencial porque está pues relacionado con los acuerdos comerciales que tiene vigente PED Los temas que vamos a tratar el día de hoy son, en primer lugar, hablar sobre los acuerdos comerciales una pequeña reseña de lo que son las reglas de origen también vamos a tratar sobre los criterios de calificación de origen de las mercancías vamos a tratar el tema de la declaración jurada o registro del producto como también se le llama que es el requisito necesario para la obtención del certificado de origen preferencial y por último vamos a ver un ejemplo, un ejemplo práctico de cómo solicitar el certificado de origen a través de la BUSE Bien, estos son los cinco temas que vamos a abordar el día de hoy relacionados pues a la certificación de origen Perú tiene en la actualidad 22 acuerdos comerciales vigentes Estos acuerdos comerciales tienen como finalidad el intercambio bueno, uno de los principales beneficios o finalidades de los acuerdos comerciales que ha firmado Perú que son 22 en la actualidad es facilitar el intercambio de mercancías a través de la exoneración o reducción del pago de aranceles Para ello, cada acuerdo comercial se ha negociado qué mercancías ingresan con preferencia arancelaria Esta frase preferencia arancelaria significa una reducción o exoneración del pago de los aranceles Deben saber que los aranceles al momento de importar una mercancía se paga, en este caso a la SUNAT y cuando hay un acuerdo comercial por medio y la mercancía viene acompañada de un certificado de origen es posible pues la exoneración o reducción del pago de dichos aranceles cuando esta mercancía ha sido en la devoción, el acuerdo comercial De la misma manera cuando se exporta productos de origen nacional, se exporta mercancías Ahí en destino, cuando llega la mercadería, el cliente de alguno de estos destinos que vemos en pantalla con quienes tenemos acuerdo comercial puede estar beneficiándose con esta preferencia arancelaria es decir, la exoneración total del pago de aranceles o una reducción dependiendo del tipo de producto como se haya negociado Estos son los 22 acuerdos comerciales que tenemos a la fecha vigente pero no son los únicos, no siempre han existido estos acuerdos comerciales En los últimos 20 años, Perú se ha abocado a firmar acuerdos comerciales y de ahí pues que tenemos el privilegio o ventaja de contar con esta cantidad mencionada en comparación con algunos países vecinos El beneficio ha sido que el volumen de nuestras exportaciones han tenido una tendencia creciente justamente en los últimos 20 años tal como se aprecia en la siguiente imagen Aquí vemos la evolución de nuestras exportaciones a lo largo de los últimos 20 años y pues hay una relación bastante directa de la cantidad de acuerdos que se han venido firmando los 22 que tenemos en la actualidad Tenemos por ejemplo que en el año 2021 el volumen de las exportaciones han sumado alrededor de 61 mil millones de dólares Esta información o esta data es actualizada hasta octubre del año pasado aún no tenemos el cierre del 2022 pero se estima que ha superado ese monto del año 2021 puede ser 62 mil o 62 mil aproximadamente según los analistas aún estamos a la espera de la data oficial ¿Y qué es lo que viene para este año? Bueno, para este año 2023 dado la cultura externa la guerra en Europa, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania a nivel nacional tenemos escasez de fertilizantes en los conflictos sociales es bastante probable, dado eso es bastante probable que nuestras exportaciones no lleguen a los montos del año 2021 sin embargo damos todo el esfuerzo para seguir apoyando a los exportadores que tengan mayor acceso a los mercados puedan conseguir mayor cantidad de clientes y por lo tanto puedan obtener el certificado de origen a través de instituciones como la Cámara de Comercio Justamente el objetivo de esta charla es brindarles las pautas de cómo obtener ese documento a través de la ventanilla única a través de la buce Volvemos a los acuerdos comerciales Tenemos, a ver si vamos mencionando alguno de ellos tenemos el más antiguo que es el de la Comunidad Andina pasando por Metro Sur tenemos también acuerdos comercial con Cuba Chile, México, Estados Unidos acuerdos comercial con Canadá Singapur con China los países del EFTA tenemos acuerdos comercial también con Corea del Sur con Tailandia con Japón Panamá la Unión Europea Costa Rica Venezuela Alianza del Pacífico Honduras Australia Reino Unido y el último acuerdo que ha entrado en vigencia es el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico las siglas en inglés se muestran ahí es Comprehensive and Progressive Agreement for Transpacific Partnership tal como se le conoce por sus siglas en inglés entonces esos son los 22 acuerdos que tenemos en la actualidad no son los únicos que ha tenido Perú a lo largo de estos años hay algunos que están en proceso de negociación como sabemos el acuerdo con la India el acuerdo con Turquía está en proceso de negociación también tenemos acuerdos que ya se han firmado y aún no entran en vigencia como el acuerdo con Guatemala por ejemplo pues bien y ese es entonces el panorama o la situación actual de los acuerdos que tiene Perú a origen si estamos hablando del certificado de origen debemos precisar la definición del certificado de origen preferencial hace un momento mencioné que el certificado de origen preferencial es el documento que se emite cuando hay un acuerdo comercial de por medio algunos de los acuerdos comerciales mencionados anteriormente y este certificado es un documento físico en la mayoría de los casos es un documento físico que acredita el cumplimiento de las reglas de origen de las mercancías exportadas que han sido negociadas y sirve para que dichas mercancías se acojan a las preferencias arancelares establecidas en los acuerdos comerciales es el exportador quien debe solicitar tramitar gestionar este documento en cada exportación para remitirlo a su cliente y que ése se beneficie con la exoneración o reducción del pago de los aranceles y habíamos mencionado que la frase preferencia arancelaria significa o exoneración o reducción del pago de los aranceles al momento de importar la mercancía y también importante mencionar que el certificado de origen es documento único que acompaña a una exportación específica no es que el certificado se emita y ese sirva para varias exportaciones tratándose de la certificación por entidades los acuerdos comerciales como por ejemplo con China la Unión Europea Japón Comunidad el exportador debe solicitar un certificado cada vez que haga un despacho cada vez que haga un envío de mercancías hacia el exterior debemos mencionar también las modalidades de certificación existen dos modalidades conocidas la certificación por entidades que es donde el exportador hace su solicitud a través de la UCE y en la cual tiene que seleccionar una de las entidades autorizadas para la emisión como por ejemplo la Cámara de Comercio Lima y esto funciona para los acuerdos que figuran a continuación Andina Mercosur Cuba Chile México Singapur China los países de Lefta Tailandia Japón Panamá la Unión Europea Costa Rica Venezuela Alianza del Pacífico Honduras y Reino Unido existe otra modalidad de certificación llamada autocertificación y este funciona para los acuerdos como Estados Unidos Canadá Corea del Sur Australia y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica estos cinco últimos acuerdos mencionados funcionan bajo el sistema de la autocertificación y qué significa esto significa que el exportador completa llena el formulario del certificado específico para cada acuerdo comercial es necesario que el exportador tenga conocimiento que la mercadería cumpla con las reglas de origen luego de llenar el formulario lo firma y lo envía a su cliente importador ahí en destino cualquiera de los países mencionados aquí Estados Unidos Canadá Corea Australia CPTPP en este tipo o en esta modalidad de certificación no se requiere la participación de ninguna entidad emisora ni mucho menos el trámite que se realiza a través de la UCE es una modalidad bastante particular que funciona para estos cinco coros comerciales que he mencionado el tema de hoy nos vamos a enfocar pues a la certificación por entidades donde el trámite se realiza a través del portal de la UCE dado que estamos mencionando las entidades debo aclarar que además de la Cámara de Comercio Lima existe algo de 20 entidades adicionales a lo largo del territorio peruano que también están autorizadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para la emisión del certificado de origen y esta autorización se da a través de un convenio de delegación es decir la entidad interesada ha solicitado el Mincetur poder tener la por estado facultad de emitir certificado de origen el Mincetur realiza la evaluación respectiva verifica el cumplimiento de los requisitos que debe tener dicha entidad solicitante y una vez que lo haya cumplido le otorga la autorización que es por un plazo de 5 años para que dicha entidad emita certificado decía que a nivel nacional existe poco más de 20 entidades autorizadas además de la Cámara de Comercio y Lima tenemos por ejemplo la Cámara de Piura la Cámara de Arequipa la Cámara de Cusco la Cámara de Lambayeque la Cámara de Santa la Cámara de la Cámara Chinchana etcétera son 20 o poco más de 20 entidades autorizadas por el Mincetur cada una trabaja de manera independiente tiene la autorización de manera independiente y es justamente para atender la demanda de los exportadores cuando requieran un certificado de origen este es un resumen de los certificados de origen en forma general que se dividen en preferencial y no preferencial el certificado de origen preferencial ya habíamos mencionado que se emite cuando el destino es un país con quien tenemos acuerdo comercial y el certificado no preferencial en algunos casos lo solicitan los importadores de países con quienes no tenemos acuerdo comercial y básicamente para tener la seguridad o la certeza de que lo que están comprando es realmente producción pero no les va a brindar ninguna exoneración o reducción del pago de los aranceles es realmente para conocer que sea de origen peruano y como les mencioné se emite para países donde no tenemos acuerdo comercial países por ejemplo el Caribe como República Dominicana algunos países del Medio Oriente como Israel por ejemplo algunos países del África donde hay cierto movimiento de exportaciones de Perú hacia esos destinos entonces algunos clientes solicitan un certificado de origen y es en esos casos donde se emite un documento llamado certificado de origen preferencial volviendo a los certificados de origen preferenciales estos a su vez se dividen según la modalidad a través de las entidades certificadoras o en su defecto es una autocertificación cuya definición ya la hemos tratado previamente entonces en resumen se puede emitir el certificado de origen para cualquier país cualquier destino y tratándose de destinos con quienes tenemos acuerdo comercial el certificado es llamado preferencial y da pues el beneficio al importador de una preferencia arancelaria cuando importan los preferencias también habíamos mencionado las reglas de origen las reglas de origen son las condiciones de producción extracción u obtención que deben cumplir una mercancía y están establecidas en cada acuerdo comercial para ser considerada originaria y por lo tanto contar con un certificado de origen para acogerse al beneficio arancelario todos los acuerdos comerciales tienen un capítulo que habla sobre las reglas de origen y estas están definidas para cada partida arancelaria o para grupos de partidas arancelarias o subpartidas arancelarias son condiciones que debe cumplir dicha mercancía para que sea considerada originaria y por lo tanto obtener el certificado de origen también habíamos mencionado bueno también es importante mencionar los criterios de calificación de origen las condiciones de producción obtención elaboración extracción en las reglas de origen se clasifican en tres tipos para cada partida subpartido rango de estas puede requerirse el cumplimiento de al menos uno de esos criterios el criterio de cambio de clasificación arancelaria el criterio de valor de contenido regional o el criterio de requisito específico entonces cuando hablamos de reglas de origen eso está ligado a las condiciones de producción o a los criterios que debe cumplir la mercancía para ser considerada originaria y esos criterios pueden ser alguno de esos tres dependiendo del tipo de producto veamos ahora algunos ejemplos el criterio de calificación de origen el primero de ellos el cambio de clasificación arancelaria se da en los acuerdos comerciales similar a este ejemplo por decir un producto de la subpartida 560811 cuya descripción es cuya descripción es redes confeccionadas para la pesca el requisito específico de origen cuando en su elaboración contiene al menos un insumo importado la regla que exige para dicha subpartida es la de cambio de clasificación arancelaria y aquí lo vemos donde dice CC significa cambio de capítulo y esa exclusión significa que está permitido la utilización de insumos importados pero excepto excluyendo esta lista 5106 5113 5204 5212 5307 etc entonces el requisito o el criterio de cambio de clasificación arancelaria para esta subpartida la 560811 redes confeccionadas para pesca es que si efectivamente se permite la utilización de insumos importados pero no las de esta lista y requiere pues que hay un cambio de clasificación es decir la partida o subpartida de los insumos tiene que ser distinta a la del producto final veamos el segundo caso el valor de contenido regional hay algunos algunos productos cuyas partidas están definidas en los acuerdos comerciales con el cumplimiento de un cierto porcentaje de contenido regional para que sea considerado original aquí tenemos por ejemplo el caso de los artículos de joyería y sus partes de la partida 71-13 donde para las subpartidas 71-13-11 y 71-13-19 tenemos el criterio de dos criterios habíamos mencionado previamente que que para cada partida o subpartida o rango de estas puede requerirse el cumplimiento de al menos uno de esos criterios puede ser uno dos o hasta tres inclusive entonces vemos justamente en el en el segundo caso del valor de contenido regional para esa subpartida que en algún acuerdo comercial no estoy especificando aquí a qué acuerdo comercial pertenece esta regla de origen pero lo importante es que en todos los acuerdos van a encontrar esos tres criterios y aquí estamos refiriéndonos al del valor de contenido regional donde para la partida 71-13 exige un valor del 50% de contenido regional es decir los insumos nacionales la mano de obra la utilidad los demás gastos incurridos en territorio nacional tienen que ser del 50% por lo menos también se da la otra alternativa de que si no cumple con el valor de contenido regional sea la alternativa de el cambio de clasificación arancelaria a través de estas siglas CP que significa cambio de partida es decir el insumo importado tiene que ser una partida distinta a la del producto final si el producto final es 71-13 no puede haber un insumo que tenga también 71-13 y si hubiera sea esa otra alternativa la del valor de contenido regional por eso dice cambio de partida o BCR es decir o valor de contenido regional del 50% entonces este es un caso particular donde para un determinado conjunto de productos una determinada pastilla arancelaria se da como condición el cumplimiento de dos criterios o bien una o bien otra si es que no cumple una puede cumplir la otra y tenemos el tercer criterio de calificación esto se da en menor medida muy raro que se vean algunos acuerdos comerciales y es el denominado requisito técnico aquí también hemos extraído de algún acuerdo comercial el criterio de requisito técnico para el trióxido de azufre cuya partida es 28.11 en la cual el requisito indica fabricación a partir del dióxido de azufre o fabricación en la cual el valor de todos los materiales utilizados no excede el 40% del precio fábrica ese es el requisito técnico veamos qué es lo que necesita un exportador para obtener el certificado de origen muchos exportadores se ven en la necesidad de obtener el certificado de origen a último momento ya de manera anticipada pero me parece tan engorroso en algunos casos el trámite que a veces existe sin embargo debo comentarles que existen entidades como el CELIMA y en este caso en particular PROMPERÚ que promueven este tipo de capacitaciones donde los exportadores pueden tomar conocimiento de cómo realizar sus diversas gestiones para llevar con éxito el proceso de exportación o importación en este caso específico la emisión del certificado de origen requiere contar con ciertos requisitos primero contar con la clave SOL porque es el acceso a la BUSE es el acceso que permite poder ingresar a la BUSE seleccionar el trámite de certificado de origen seleccionar la entidad respectiva e ingresar toda la información que solicita el sistema para poder obtener el certificado de origen también es muy importante mencionar este segundo punto que cuando se trata de un producto nuevo o es una empresa exportadora nueva se contacten con la entidad respectiva para realizar un diagnóstico del producto y poder determinar a grandes rasgos si el producto puede calificar para obtener el certificado de origen con cierta información que nos brinde el exportador o productor podemos determinar si cumple con las reglas de origen de determinado acuerdo comercial es decir a donde va a realizarse la exportación y con ello el exportador tenga la seguridad de poder ingresar al sistema por su clave de sol e ingresar la información que le requiera se consulta por qué producto es lo que va a exportar hacia qué destino si el productor es a su vez productor también si el exportador es a su vez productor de la mercancía y dónde o en qué lugar de territorio internacional se produce dicha mercancía con estas preguntas básicas y otras más se puede deducir si realmente cumple con las reglas de origen para lo cual el exportador tiene luz verde y puede continuar con el trámite de ingreso en la BUSE y registrar el producto el trámite del certificado de origen en general tiene dos pasos el primero es el registro de la declaración jurada o registro de producto también se le llama la declaración jurada es el requisito necesario indispensable para luego obtener el certificado de origen la declaración jurada de producto se registra por acuerdo comercial por tipo producto y este tiene una vigencia de dos años con lo cual el exportador puede solicitar todos los certificados es decir puede realizar todas las exportaciones necesarias solicitando los certificados de origen para ese producto que ha registrado para también un determinado acuerdo comercial si hoy día por ejemplo el exportador va a enviar mercancías a Japón por ejemplo mango congelado va a registrar ese producto va a hacer su declaración jurada de mango congelado para el destino Japón si de aquí a un par de meses o el próximo mes dicho exportador va a exportar el mismo producto pero a otro destino como por ejemplo México o la Unión Europea va a tener que registrar nuevamente el producto va a tener que hacer una nueva declaración jurada ¿por qué? porque la declaración jurada se registra por acuerdo comercial y por tipo producto la declaración jurada implica información detallada de cómo se ha obtenido elaborado extraído producido la mercancía que se va a exportar información detallada como qué insumos se han utilizado en su elaboración separando si son insumos nacionales o insumos importados quienes son los proveedores de dichos insumos qué cantidad de insumos se ha utilizado para producir dicha mercancía para producir una unidad de medida dicha mercancía ojo que la declaración jurada tiene que registrarse no por la totalidad del envío sino por una unidad específica por ejemplo un kilogramo una tonelada un litro un cilindro etcétera y además también parte de la declaración jurada es una descripción de cómo se ha elaborado el producto cómo se ha fabricado el producto una descripción la secuencia paso a paso de cómo se ha obtenido el producto una vez que se haya registrado la declaración jurada pasa a evaluación de la entidad el exportador tiene que comunicar a la entidad que ha seleccionado para la calificación de declaración jurada tiene que comunicarse con dicha entidad a través de teléfono o correo indicando el número de solicitud para que pase evaluación y de estar todo conforme es decir correctamente llenado sin errores se aprueba dicha declaración jurada y a continuación empieza el segundo paso de todo el trámite que es la solicitud del certificado de origen y para solicitar el certificado de origen el exportador debe contar con la factura de exportación bien emitida la prueba o comprobante de la venta realizada la venta que está próximo a enviar para lo cual está solicitando dicho certificado de origen adicionalmente puede el exportador también anexar a la solicitud de certificado de origen el documento de embarque vía aérea o DL apartaporte el medio de transporte sirve también para poder determinar si el certificado está correctamente llenado y poder aprobarlo de manera rápida el costo ¿cuál es el costo del certificado? bueno no se menciona acá esperando que este año se haya actualizado pero no ha sido así el costo sigue siendo 42 soles con 48 céntimos ese es el monto que está vigente desde hace casi 8 años representa 36 soles más IGB y es el pago que realiza y es el pago que realiza el exportador cuando hace la solicitud del certificado de origen es el pago que realiza para poder la entidad evaluar y aprobar el certificado dicho pago lo realiza directamente la entidad con quien está solicitando el certificado cada entidad maneja pues diversos medios de evaluación de los pagos que realizan sus clientes y bueno tenemos entendido de que a futuro la BUSE va a implementar para el trámite de certificado de origen la opción de pago directo hacia la entidad o hacia el MISEPTUR eso es todavía por definirse por ahora la BUSE en cuestión de trámite de certificado de origen solamente solicitan sus certificados de origen registran la declaración jurada y el pago lo hacen aparte a la entidad respectiva respecto a la declaración jurada habíamos mencionado que el sistema BUSE requiere cierta información del producto información como los insumos que se han utilizado en su elaboración ya sea insumos nacionales o insumos importante el sistema también requiere definir la partida arancelaria de los insumos además de la partida arancelaria del producto el sistema solicita quienes son los proveedores de los insumos nacionales y si se trata de los insumos importados definir de qué país proceden o cuál es el origen de los insumos importados cantidad unidad de medida y costo de cada uno de los insumos para elaborar una unidad de producto toda esa información que requiere el sistema BUSE para registrar el producto para registrar la declaración jurada que está resumida en este cuadro que de igual manera sirve de ayuda a los exportadores para poder recabar toda la información una vez que haya completado la información del producto lo que sigue pues es ingresar a la BUSE y transcribir todo lo que el sistema requiere bueno aquí es un resumen porque en la BUSE hay que pasar ventanas por ventanas para pantallas por pantallas para poder ingresar una declaración jurada entonces para facilitar a los exportadores tener en un solo en una sola matriz en un solo cuadro que es lo que solicita el sistema para registrar el producto para exportar tenemos este cuadro de ayuda y aparte también tiene que pues elaborar el exportador o productor el diagrama de flujo o proceso productivo como que habíamos mencionado que el proceso productivo es la secuencia paso a paso de cómo se elaboraba u obtenido el producto vamos con un ejemplo un ejemplo de calificación de declaración jurada este es un ejemplo de una silla de plástico cuya parte arancelaria es 9401 80000 el ejemplo indica que se va a exportar hacia Colombia el exportador es a su vez también productor de dichos productos y su fábrica está ubicada en según la factura de venta va a exportar una gran cantidad de sillas de plástico del mismo modelo del mismo tipo y el precio unitario es de 4 dólares se vende por unidades en la elaboración de estas sillas de plástico se han utilizado materiales originarios de Perú son materiales nacionales y materiales no originarios es decir materiales insumos o materiales importados como se va a exportar a ese Colombia el análisis se puede realizar por medio de los dos acordos comerciales que tenemos con Colombia de la Comunidad Andina o de la Alianza del Pacífico pero eso solo lo determina el importador el importador va a decidir qué acuerdo comercial le va a convenir si el de la Comunidad Andina o el de la Alianza del Pacífico en este caso dado que va a exportar a Colombia este es un caso particular donde para un destino para un país hay donde existen dos acordos comerciales para Japón por ejemplo si la exportación es hacia Japón eso existe solamente un acuerdo comercial si es hacia México si es hacia México perdón si es a Japón o hacia México puede utilizar el acuerdo bilateral Perú-Japón o también puede utilizar el acuerdo de tratado integral y progresista de la Asociación del Pacífico CPTPP como uno de los últimos acuerdos que ha entrado en vigencia si va a exportar a México también tenemos ahí hasta tres posibles acuerdos comerciales el acuerdo bilateral Perú-México el acuerdo el acuerdo de la Asociación del Pacífico o también puede utilizar el acuerdo CPTPP el tratado integral y progresista de la Asociación 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 mencionárselos al cliente para que ellos hagan evaluación perspectiva lo cual le conviene entonces aquí tenemos el caso de las ideas que se van a exportar a Colombia se utilizan insumos nacionales importados aquí hemos plasmado la información de la declaración en este cuadro el destino es Colombia el acuerdo bueno ya han elegido que el acuerdo es de la Comunidad Andina el productor es exportador al mismo tiempo las ideas de plástico tienen a partir de la ancillaria 94.01.80 se vende por unidades donde la unidad media es unidades donde la unidad media es unidades y el precio de 20 es 4 dólares por unidad aquí también en el cuadro tenemos la relación de los insumos utilizados tenemos un insumo nacional que es el etiquete papel que pega la silla y tenemos dos insumos importados tenemos el polipropileno y el master ambos de origen importado y tenemos las cantidades unidad de medida y costo costo de la cantidad empleada por ejemplo si para una silla para elaborar una silla se ha utilizado 400 gramos de polipropileno estos 400 gramos implican un costo de 1.20$ entonces el costo que se debe colocar en el cuadro y a su vez transcribirlo en la buce es el costo de la cantidad usada no el costo de adquisición de un kilo o una tonelada de polipropileno sino es el costo de la cantidad utilizada para elaborar una unidad de prototerminador y es eso que quiero que quede claro porque es muy recurrente los errores que cometen algunos exportadores cuando ingresan una declaración jurada a la buce confunden la totalidad de insumos adquiridos con la unidad de medida del producto y el resultado de ello es que salgan valores negativos o valores inconsistentes como les mencioné hace un momento la declaración jurada se registra por unidad de producto en este caso son sillas y las sillas se vienen por unidad entonces se toma una silla y sobre esa silla tomado como ejemplo se desagrega toda la información en este cuadro la de los insumos la cantidad de insumos costo etcétera si por ejemplo si fuese eh harina de pescado por ejemplo la harina de pescado comúnmente se vende por tonelada entonces si una exportación consiste de 50 toneladas ¿no? y la factura de exportación se factura tantos dólares por tonelada digamos 800 dólares por tonelada entonces los 10 medidas es una tonelada los 10 medidas mínimas es una tonelada por lo tanto la declaración jurada se debe registrar por una tonelada de harina y pescado toda la información de qué cantidad de anchoveta o pescado se requiere para obtener una tonelada de harina qué cantidad de antioxidantes se utiliza para una tonelada de harina etcétera toda esa información en base a la unidad mínima de medida del producto por tonelada lo mismo si fuese litro por ejemplo si es un producto líquido diferente por litro se toma como referencia un litro se desagrega la información de los insumos cantidad de insumo para elaborar un litro de producto costo de esa cantidad usada para elaborar un litro de producto etcétera entonces la declaración jurada se registra por la unidad mínima de medida de producto no por la totalidad y así evitamos confusiones o errores que en algunas ocasiones cometen los reportadores qué es lo que dice la regla de origen para la exportación de estas sillas hacia Colombia dado que se ha tomado como acuerdo comercial de la comunidad andina entonces nos hemos remitido a la decisión 416 que es la la norma que regula pues el cumplimiento de origen de los productos que se exportan a la comunidad andina y en uno de sus párrafos indica que cuando se utiliza insumos importados es decir materiales no originarios tienen que cumplir dos condiciones justamente esta silla se utiliza aparte de insumos nacionales y insumos importados como ya lo hemos visto y la regla para este este producto bajo el acuerdo de la comunidad andina dice que en el caso de utilizar insumos importados tienen que cumplir cada una de esas dos condiciones tienen que cumplir ambas condiciones primero que resulte de un proceso de producción o transformación realizado en el territorio de un país miembro país miembro de la comunidad andina es Colombia Ecuador Bolivia Perú en este caso la producción se ha realizado en Perú si se da y la segunda condición es que dicho proceso les confiera una nueva individualidad caracterizada por el hecho de estar clasificado en la andina en partida diferente a la de los materiales no originales ¿qué quiere decir eso? que la partida del insumo importado tiene que ser distinta a la del producto final entonces retrocedemos acá a esta matriz a este cuadro y verificamos que los insumos importados tienen partida diferente a la del producto el producto es de de la regla de origen de la Comunidad Andina para este producto y por lo tanto es considerado original entonces el exportador ingresa ya con toda la seguridad dicha información de este cuadro en el sistema de la UCE solicita la aprobación de dicha declaración jurada y una vez que se apruebe ya puede solicitar el certificado vamos con otro ejemplo este es el caso de cacao en polvo cuya partida arancelaria es 1805 0000 el ejemplo indica que dicho producto se va a exportar a la Unión Europea a Francia específicamente el exportador también es a su vez productor de la mercancía en Lima este cacao en polvo lo venden en frascos de un kilogramo a un precio de 22 dólares y utiliza materiales originarios en su fabricación ojo aquí no está utilizando materiales no originarios sino solamente originarios ahora que dice la regla de origen para este producto antes veamos cómo se ha llenado la matriz tenemos que el producto se acaba en polvo la partida es 1805 el único insumo utilizado es el cacao en grano que es de origen nacional la partida arancelaria del cacao en grano del 1801 el proveedor es un agricultor que no tiene RUC sino DNI y para elaborar un kilo de cacao en polvo se utiliza ocho kilogramos de cacao en grano ya habíamos mencionado que no hay insumos importados o no originarios en la producción del cacao en polvo y ahora vamos a remitirnos a lo que dice la regla de origen del acuerdo comercial entre Perú y la Unión Europea esta es la sección del acuerdo comercial entre Perú y la Unión Europea que habla sobre las reglas de origen y en el artículo 5 trata sobre los productos totalmente obtenidos ¿qué son los productos totalmente obtenidos? son aquellos donde su elaboración obtención no se no incorpora ningún insumo importado y es justamente el caso del cacao en polvo el cacao en polvo que es obtenido a partir del cacao en grano y el cacao en grano pues es lo tiene desde el fruto de cacao y vemos aquí que es un producto vegetal cosechado recolectado en Perú efectivamente y vemos un poco más adelante que todo producto que todo producto ha sido elaborado en territorio nacional exclusivamente con productos especificados en los párrafos AJ es considerado también originario es decir el cacao en polvo es obtenido a partir del cacao en grano que es un producto vegetal y se deduce de acuerdo a este párrafo que el cacao en polvo es originario también es un producto totalmente obtenido dado que no incorpora en su composición ni en su importado eso lo dice lo aclara justamente las reglas de origen del acuerdo comercial entre el Perú y la Unión Europea del mismo modo si se va a exportar cobre por ejemplo ¿no? y el cobre en barra o cobre en planchas etcétera el cobre es un producto mineral extraído del subsuelo nacional ¿no? entonces y no incorpora ningún insumo importado es cobre puro y está definido en el párrafo A del artículo 5 por lo tanto el cobre exportado también es considerado originario producto totalmente obtenido y aquí define pues todos los productos obtenidos básicamente de la naturaleza o producidos a partir de ellos ¿no? determina o aclara que efectivamente son de origen nacional por el hecho de ser producidos obtenidos extraídos cultivados cosechados en el territorio nacional volviendo entonces a la matriz donde se recopila la información del producto vamos ahora a registrar dicho producto en la buce para lo cual vamos a ingresar a una buce que es de simulación voy a compartir pantalla de la buce alterna entonces aquí tenemos esa plataforma página que también ha creado la buce para efectos de capacitación o pruebas de simulación de registro de declaración jurada o de solicitud de certificado de origen quisiera saber si se aprecia dicha pantalla y bueno ingresando con el con un RUC específico un RUC cualquiera en este caso lo hemos definido 251-040-6268 ingresamos a esta plataforma es tal y cual si el exportador estuviera ingresando a la buce real si un exportador ingresa a la buce por primera vez a la buce real por primera vez lo que va a apreciar primero es este formulario de llenado de datos donde pues tiene que completar la información del usuario que en ese momento se va a hacer cargo de las solicitudes de certificados de origen de ahí en adelante cuando el exportador vuelve a ingresar va a apreciar esta esta pantalla esta ventana en la parte izquierda se cuenta se contabiliza el número de solicitudes así como los borradores que están pendientes de envío de igual manera las declaraciones juradas registradas si se quiere visualizar cuáles son las declaraciones juradas registradas se presiona en este botón en la barra superior y aquí se visualiza todas las declaraciones juradas que ha registrado y en rojo son las que están vigentes recordemos que la declaración jurada tiene una duración de dos años tiempo en el cual todo exportador puede solicitar los certificados que requieran para el acuerdo que ha seleccionado o que ha registrado luego también tenemos el botón nueva solicitud donde aquí aparece los diversos trámites que se realizan en la USE para el tema de certificados de origen en primer lugar tenemos el enlace que nos lleva a la solicitud de emisión de certificados de origen en segundo caso tenemos el trámite de duplicado este consiste en la generación de un nuevo certificado dado que el que se ha emitido inicialmente se ha extraviado en el camino o se ha deteriorado de tal manera que ya no sirve para poder presentarlo a la aduana entonces se ha optado por esta opción llamado duplicado donde el exportador puede solicitarlo según los casos mencionados va a contener va a generarse un nuevo número y en observaciones va a indicarse que justamente ese nuevo es el duplicado de uno previamente ya emitido en tercer lugar tenemos la opción de reemplazo de certificado también como trámite posible y esto se solicita cuando el certificado que se ha emitido llega a destino y la aduana observa algún dato inconsistente en el documento en el certificado inconsistente relacionado a los otros documentos que no coincide por ejemplo el número de factura no coincide la cantidad de mercadería con la cantidad en el certificado con la cantidad que figura en la factura cualquier error de tipeo que no sea un error que genere dudas al origen de la mercadería que sea pues un error subsanable la aduana puede solicitar que se emita o se genere un reemplazo entonces ahí el importador comunica al exportador y realiza el trámite de reemplazo en cuarto lugar se tiene también la opción de trámite de anulación la anulación es cuando el certificado que se ha emitido para una exportación específica a las finales no se llega a realizarse la exportación el certificado pues ya no tendría efecto ya no podría utilizarse porque no se va a llevar a cabo el envío entonces para que en el sistema o en las estadísticas no figure como un despacho o una exportación realizada el exportador solicita pues la anulación del certificado que se emitió en quinto lugar tenemos la opción de calificación de declaración jurada que es justamente por donde vamos a empezar nosotros dado que es el ejemplo del cacao en polvo lo vamos a tener que registrar previamente para luego solicitar el certificado de origen es el botón de solicitud la opción calificación de declaración jurada y aquí vamos a seleccionar el país del acuerdo habíamos mencionado que el país es de destino del cacao en polvo es Francia el acuerdo comercial aquí se despliega un único acuerdo si fuera México por ejemplo o Colombia se desplegaría más de un acuerdo aquí es el de la Unión Europea únicamente a continuación el exportador va a seleccionar la entidad certificadora en este caso por ejemplo va a seleccionar la Cámara Comercio Lima y presiona el botón continuar estamos haciendo el ejemplo ya de cómo se registra un producto cómo es la declaración jurada que debe la registración del sistema BUSE si es una declaración jurada que ya existe para un acuerdo comercial y lo queremos ahora para otro acuerdo comercial el sistema BUSE tiene la opción de copiado entonces aquí se seleccionaría esta opción de acuerdo aparece una ventana donde se va a digitar el número de declaración jurada que ya está registrado para otro acuerdo comercial y se presiona aceptar para que internamente se haga la copia de toda la declaración jurada registrada previamente para este nuevo acuerdo comercial a donde se va a registrar tratándose de un nuevo producto solo que es un acuerdo comercial distinto esa es una funcionalidad bastante importante de la BUSE que permite copiar declaraciones ya registradas para un determinado acuerdo hacia otros acuerdos comerciales ese no es el caso entonces solamente le damos el botón guardar formato de acuerdo y aquí aparecen tres pestañas la pestaña datos del solicitante la pestaña rol del solicitante y la tercera es la de criterio de origen en esta primera pestaña vamos a seleccionar la dirección de la empresa exportadora al haber más de una dirección se selecciona la del domicilio fiscal y aquí es importante que a la dirección ya seleccionada en este campo se le agregue la palabra Perú ¿por qué? porque hay algunos acuerdos comerciales donde aparece el nombre del productor con su dirección respectiva y es importante que aparezca además de la dirección ciudad o o son o región aparezca además Perú el país de origen entonces es importante agregarle eso al final de la dirección seleccionada y para que se grave presionamos el botón actualizar seguido pasamos a la siguiente pestaña donde aquí vamos a elegir una de las opciones según sea el caso según sea el rol de la empresa que está registrando dicha declaración jurada ya sea exportador únicamente ya sea productor solamente o sea productor exportador o un exportador acopiador habíamos visto en el ejemplo que para este caso del cacao en polvo la empresa es productora y exportadora al mismo tiempo entonces seleccionamos esa opción y presionamos el botón guardar para que se grave a continuación pasamos a la siguiente pestaña la de criterio de origen aquí está el criterio que debemos de seleccionar según el tipo de producto o según los insumos que tenga y está ese botón que dice abrir declaración jurada al presionarlo aparece una nueva ventana donde vamos a ir registrando la información del producto entonces el producto es cacao en polvo de que se ha constituido dice características materia constitutiva pues cacao la partida arancelaria se consigna en este campo de acuerdo al cuadro que habíamos a la matriz donde habíamos llenado la información transcribimos todos los datos en este campo no es posible digitar la partida arancelaria perdón 1805 sino en su defecto hay que buscarla pero ya no es necesario buscarla porque ya la tenemos previamente identificada seleccionamos esta opción y digitamos la partida arancelaria del producto lo cual primero seleccionamos buscar y me despliega todas las opciones para el 1805 que es esta única 1805 0000 cuya descripción es justamente cacao en polvo la seleccionamos y acargo automáticamente en este campo otra cosa que es muy importante también mencionar y es motivo también de error en muchos exportadores cuando registran una declaración jurada es en este campo que debido a una inconsistencia a un error de tipeo no sé ese campo es denominado costo unitario de mercancía en dólares lo que realmente se coloca acá y realmente debe decir es el precio unitario precio de venta unitario precio foco precio unitario de la mercancía no costo sino el precio de venta de la mercancía y habíamos definido que el cacao el precio de venta es de 22 dólares el kilo como se trata de una exportación a la Unión Europea hay un campo donde me pide colocar el valor x-works el de arriba el valor 22 dólares es el valor foco si el foco es 22 dólares el x-works es ligeramente menor a dicho valor foco no es necesario hacer un cálculo grande o complicado para hallar el valor x-works basta con restar de algunos centavos o dólares a ese precio digamos que sea 21 de valor y el valor foco 22 dólares a continuación se debe consignar la unidad de medida la unidad mínima de medida como se vende por kilos entonces es un kilogramo la unidad de medida seguido se marca con un check este casillero donde como registrador o exportador se hace la declaración de que la información contenida es verídica y exacta y se hace responsable para poder demostrar posteriormente la exactitud y diversidad de esta información guardamos y pasamos a la siguiente pestaña aquí en esta pestaña tal como lo tenemos en el lo teníamos en el cuadro de de ayuda para registrar el producto la partida es el grano en grano de cacao entonces el material originario lo registramos a continuación cacao en grano y la partida de igual manera no es posible colocarlo directamente sino hay que digitarlo el 1801 0019 marcamos este casillero 1801 0019 presionamos el botón buscar y lo seleccionamos hay que consignar el RUC o DNI del proveedor del cacao en grano habíamos dicho que es un agricultor ¿no? DNI es digamos por ejemplo DNI y digitamos el nombre de dicho proveedor ¿no? por ejemplo un porte ¿qué cantidad de cacao en grano se requiere para obtener un kilo de cacao en polvo? según nuestra matriz es 8 kilogramos 8 kilogramos y el costo de esos 8 kilogramos es de 5 dólares procedemos a guardar cerramos y aparece ya dicho insumo como un registro en la declaración jurada dado que es el único insumo no hay ningún importado ¿no? vamos a la parte final de esta ventana de esta pantalla y presionamos el botón calcular de más gastos para que internamente el sistema haga el cálculo del costo de la mercancía porcentaje del costo de la mercancía ¿qué porcentaje representa este insumo respecto al precio de 20 de producto? el porcentaje es de 22.72% pasamos a continuación a la tercera pestaña que son los conjuntos aquí donde se va a registrar el proceso productivo ¿de acuerdo? que lo tenemos en formato PDF vamos a hacer la búsqueda es un PDF genérico que representa pues el proceso productivo cargamos seleccionamos y cargamos el archivo y procedemos a hacer ya está cargado el documento y en esta opción de otros es posible y sugerimos a nuestros exportadores que anexen información adicional relacionada al producto que están registrando relacionada a la declaración jurada que están registrando como por ejemplo fotos de producto ficha técnica facturas de compra de los insumos liquidación de compra y de remisión etcétera cualquier información que nos ayude a determinar pues con mayor claridad que el producto es de origen nacional lo pueden adjuntar entonces ya completamos la información de esas tres pestañas procedemos a cerrar dicha ventana y lo que nos falta aquí este botón transmitir está deshabilitado lo que nos falta es determinar el criterio de origen como habíamos dicho esta es una exportación a la Unión Europea el producto es cacao en polvo cuyo único insumo es el cacao en grano que es de origen nacional por lo tanto el cacao en polvo también de origen nacional como lo hemos determinado a través de la regla de origen como hemos visto en el archivo de las reglas para la Unión Europea los criterios que figuran acá dice que es una mercancía que cumple con el criterio totalmente obtenido o enteramente producido o una mercancía que cumple con el criterio de cambio de clasificación arancelaria según lo que hemos visto previamente este es un producto totalmente obtenido dado que no contiene su composición ningún insumo importado por lo tanto vamos a seleccionar esa opción a guardar para que se grabe lo seleccionado y aquí ya el botón transmitir se habilita con lo cual podemos realizar la transmisión de la declaración jurada que hemos registrado entonces tenemos ya la declaración jurada registrada transmitida pasa por el proceso de calificación ¿no? para poder para que sea aprobada revisada y aprobada vamos a hacer la aprobación de manera rápida para a continuación realizar el ejemplo del certificado de origen vayan formulando sus preguntas tal como le había indicado Claudio al comienzo al final de esta sesión vamos a responder todas las consultas relacionadas al trámite del certificado origen bien estamos vamos a hacer la búsqueda de la declaración jurada transmitida ya está ahorita con otro usuario no soy como usuario exportador sino soy como usuario de identidad certificadora voy a ubicar la declaración jurada del del certificado en polvo transmitida para para francia selecciono asigno dicha declaración jurada entonces la declaración jurada ya está aprobada es algo de este usuario y volvemos al usuario del exportador presionamos este botón este logo de arriba a la izquierda que dice buce entonces para poder visualizar que la declaración jurada ya está aprobada vamos a la barra superior en el botón en el botón de declaración jurada y podemos apreciar aquí que efectivamente el registro de la declaración jurada de cacao en polvo para francia ha sido aprobado hace unos instantes con lo cual ya podemos ahora solicitar entonces vamos a continuar con el ejemplo de de ese producto para lo cual se va a solicitar un certificado de origen volvemos a la diapositiva tenemos entonces aquí aquí está la información del producto para la declaración jurada que ya lo hemos hecho ya está aprobada y aquí tenemos la información de la factura que necesitamos para solicitar el certificado de origen ¿de acuerdo? de igual manera ustedes van a tener la dirección o link o el enlace ¿no? para la buce de simulación o la buce alterna ¿no? donde ustedes pueden igualmente practicar ¿no? el registro de un producto o practicar cómo solicitar el certificado de origen también se les está dando el RUG y el usuario respectivo entonces vamos con el registro del certificado de origen ya como última parte vamos a compartir la pantalla entonces estamos volviendo al la buce alterna con este usuario exportador de ejemplo me confiran por favor si se aprecia y vamos a realizar la solicitud de certificado de origen para lo cual presionamos el botón de la barra que indica nueva solicitud elegimos la primera opción que es emisión de certificado de origen de igual manera seleccionamos el país de destino que es Francia el acuerdo Perú-Unión Europea la entidad certificadora que es la Cámara de Comercio y Lima presionamos el botón continuar aquí se muestra datos de la empresa y datos del usuario bueno si se requiere hacer el cambio se hará posteriormente seleccionando esta opción arriba a la derecha pero como no hay ningún cambio que realizar presionamos el botón guardar formato y aquí aparece esta serie de pestañas recordemos que en la declaración jurada eran solamente tres y en el certificado de origen son cinco la primera denominada datos del solicitante luego datos del certificado la pestaña de factura la pestaña de la mercancía y los documentos son juntos como última pestaña en la primera vamos a seleccionar la dirección tal como lo habíamos hecho previamente en la declaración jurada y de ningún modo le agregamos Perú en la parte final presionamos actualizar para que se grave y pasamos a la segunda pestaña en esta segunda pestaña vamos a consignar según lo que indica este acuerdo comercial el acuerdo Perú-Unión Europea cuyo formato de certificado cuyo formato de certificado tiene campos para consignar el dato del importador dirección del importador fecha de SARP nombre de la nave etcétera es que vamos a ir llenando esta información la empresa se llama según la factura France Import ABC la dirección es Avenida Las Américas 1685 París la fecha de SARP 10 de enero de 2023 la semana pasada nombre de la nave no tenemos nombre de la nave lo podemos dejar en blanco y si lo tenemos a la mano lo digitamos el medio de transporte vamos a asumir que es marítimo y que haya salido del puerto de Callao de igual manera llega a destino en un puerto de Francia seleccionamos un puerto x esta información la podemos tener del BL por ejemplo si es que la tenemos cosa que es importante también este adjuntarlo en la solicitud de certificado de origen a continuación el campo final indica consulta si esta mercadería ya salió la mercadería de certificado ya salió del país ya zarpó dado que la nave ha zarpado el 10 de enero y hoy estamos 18 efectivamente ya zarpó y seleccionamos la opción sí llenando toda la información o la necesaria que tenemos a la mano presionamos el botón guardar y a continuación vamos a la pestaña factura donde presionamos el botón nueva factura y vamos a consignar aquí el número de factura respectiva es F001-0259 es un ejemplo vamos a seleccionar la fecha de emisión de la factura que fue el 9 de enero y vamos a anexar como lo vimos anteriormente vamos a anexar el la factura el archivo de la factura el archivo de la factura que previamente hemos escaneado guardamos dicha factura ojo con los mensajes que aparecen si por alguna casualidad hemos registrado un certificado de origen con el mismo número de factura va a aparecer ese mensaje bueno dado que se trata de un ejemplo ese ejemplo ya lo hemos repetido más de una vez como ensayo es que me aparece ese mensaje donde dice que el número de factura F001-0259 ha sido registrado en las solicitudes número tal número tal número tal no importa ese es un mensaje que igual de igual manera nos sirve a nosotros de advertencia para tener idea de si esa factura y así utilizar alguna exportación específica procedemos a cerrar y a continuación pasamos a la siguiente pestaña donde vamos a relacionar la mercancía que tenemos registrada la mercancía de la declaración jurada con la mercancía de la factura presionamos este botón a continuación presionamos el botón calificación de origen podemos hacer la búsqueda según los criterios de los campos que aparecen a continuación o en su defecto presionamos directamente el botón buscar para que me muestre todas las declaraciones juradas que he registrado y vamos a seleccionar efectivamente la última que es la del cacao de polvo que es justamente la que está en la factura dado que es una exportación a la Unión Europea es conveniente que la descripción esté en inglés en este campo menciona sobre el número de marcas y número de paquetes eso en caso pues vaya en una determinada cantidad de palets bultos sueltos se coloca caso contrario se puede dejar en blanco pero el sistema no va a permitir dejarlo en blanco en todo caso se coloca un guión únicamente para que el sistema no lo observe tipo de bulto de acuerdo a la información en el powerpoint son 500 cajas boxes 5 kilos cada uno por 5 kilogramos en total de 500 cajas el peso neto es 2.500 kilos pero aquí lo que se consigna es el peso bruto si el neto es 2.500 vamos a suponer que el peso bruto sea 2.600 colocamos 2.600 y a continuación los niveles de medida kilogramos luego vamos a seleccionar el número de factura desplegamos que aparece el número de factura ya está entonces ya hemos registrado toda la información en esta ventana presionamos el botón guardar mercancía presionamos el botón sacar y a continuación ya tenemos completada toda la información del certificado origen dado que el botón transmitir se ha habilitado y este es el número de solicitud del certificado origen podemos darle una visa previa como a través de este icono hacemos clic sobre él y lo que nos va a mostrar es el borrador del certificado origen ¿por qué borrador? porque aún no ha sido aprobado si aún no ha sido aprobado no tiene numeración que el sistema le haya generado y este borrador lo podemos guardar y enviar a nuestro cliente para que de igual manera le dé el visto bueno quizá el cliente requiera que se coloque alguna información adicional en el certificado de origen por ejemplo junto a la descripción quizá quiera que se coloque el número de contenedor de desembarque o quizá el número de lote de producción del grano de tapado si fuera el caso si tenemos el nombre de la nave también aparecería entonces ese borrador del certificado de origen lo podemos guardar y enviarlo a nuestro cliente para que le dé la conformidad una vez que tengamos la conformidad del cliente nosotros como exportadores procedemos a transmitir el certificado de origen en caso la confirmación haya sido en fechas posteriores ustedes hayan salido de la sesión de la BUSE ustedes pueden ubicar dicha solicitud en esta opción en borradores en la pestaña de borradores ustedes lo encontrarían de acuerdo pero como ya se realizó la transmisión aparece aquí como pendiente de asignar el borrador entonces a continuación lo que ustedes deben hacer es comunicar a la entidad certificadora en este caso a la cámara comercial que ustedes han hecho la transmisión del certificado de origen para lo cual es de efector del pago respectivo de 42.40 se aprobará el certificado recibirá el pago aprobará el certificado de origen y ustedes deben acercarse a la entidad para las firmas respectivas del documento de acuerdo pues bien eso ha sido el trámite del certificado de origen a través de la BUSE vamos a dejar de compartir esta pantalla volvemos acá eso ha sido el trámite del certificado de origen a través de la BUSE ese link que les había mencionado donde hemos hecho el ejemplo ustedes lo van a tener y ya para finalizar procedemos a responder las consultas que ustedes tengan caso contrario nos indicará Claudia si damos por finalizada la sesión gracias perfecto bueno vamos a comenzar con esta primera pregunta que nos dice cuánto cuánto tiempo esa es una pregunta por parte de Josué Sánchez que nos dice cuánto tiempo demora en aprobarse una declaración jurada cuánto es el costo que tiene y en el caso de que hubiese algún tipo de notificación por parte de la entidad certificadora cuánto tiempo te dan el plazo para ser rectificado el tiempo máximo de aprobación de una declaración jurada es de un día una vez que nosotros hayamos recibido la comunicación por parte del exportador por parte del usuario que ha hecho la transmisión nos tiene que informar sobre el número de solicitud procedemos con la evaluación y máximo un día eso en el caso de que esté correctamente llenada caso contrario si hay algún error se notificará y ahí se puede prolongar dos o más días y esa y esa subsanación el exportador tiene que pues realizarla a la brevedad dado que el sistema tiene como plazo hasta tres días máximo me parece no recuerdo tres días máximo para que subsane la solicitud si no queda caduta y tener que ingresar una nueva el costo de la declaración jurada ni un costo porque como parte de la primera etapa de todo el trámite registrar un producto o realizarlo de declaración jurada un producto no tiene ningún costo el pago es en la segunda etapa cuando se solicita el certificado es de 42 euros con 48 centros ok siguiente pregunta por parte de Mariana Salcedo dice buenos días voy a exportar harina de plátano la mercancía hará un transbordo en otro país ¿puedo acogerme al TLC? sí claro que sí claro que sí todos los acuerdos comerciales indican en alguna parte de las reglas de origen o de las normas para calificar origen que en principio la mercancía tiene que ser transportada directamente desde el país de origen hacia el país de destino donde se va a consumir la mercancía pero dadas circunstancias típicas o en la práctica eso no sucede en muchos casos la mercancía pasa por más de un país para lo cual no se estaría cumpliendo con el principio de transporte directo entonces cuando hay un paso por un país X que no forma parte del acuerdo o cuando hay un transbordo de la mercancía tiene que haber los sustentos necesarios de que se ha realizado dicho transbordo ha permanecido en la aduana del país intermedio y que no se haya nacionalizado entonces esa documentación que sustente pues el transbordo de un medio de transporte a otro para finalmente que llegue a destino es necesario para el importador final dado que con ello puede acogerse a la preferencia adicionalmente al certificado de origen si no le estarían objetando el origen respecto a un transbordo en un país X y que pues no haya sido realmente transbordo sino que se haya nacionalizado por eso tiene que contar con toda la documentación que sustente el hecho La siguiente pregunta por parte de Carlos Mori Hola ¿es necesario que mi productor haga la validación en la calificación de la declaración jurada o puede otorgarme algún poder para realizarlo como exportador? Si el sistema cuenta con esas dos opciones que el productor mismo registra la declaración jurada se aprueba por la entidad y luego el productor le cede le otorga la declaración jurada a un exportador X para que pueda solicitar el certificado de origen o también está la otra opción la que el exportador puede recabar información del productor con una autorización que le da el productor para que con la información que le está brindando pueda registrar la declaración jurada y así poder solicitar el certificado de origen en cualquiera de las dos formas es válida nosotros recomendamos la primera porque muchas veces cuando el productor brinda la información al exportador a veces se pierde en el camino o no se percibe bien la información y se registra de manera errónea entonces es preferible que el productor mismo registre la declaración jurada para que luego se la siga del exportador pero cualquiera de las dos modalidades es válida el problema siguiente pregunta nos dice Kelly Córdoba ¿dónde puedo revisar todas esas reglas de calificación del producto? ah ya a ver si nos remitimos al comienzo bueno cuando mostré los acuerdos comerciales que tiene vigente Perú puse en la parte inferior la fuente donde ha sido obtenida y ahí en la página www.acuerdoscomerciales.gov.p puede encontrar la regla de origen de cada uno de los 22 acuerdos comerciales que Perú tiene vigente y poder pues determinar según el producto que vaya a exportar cuál es la regla que le corresponde a dicho producto según el acuerdo comercial justamente aquí aquí se puede visualizar fuente acuerdoscomerciales.gov.p bueno acá hay una siguiente pregunta por parte de Ryan que nos dice ¿con cuánto tiempo de anticipación se puede solicitar el certificado o cuánto tiempo tiene la validez entendiendo que se refiere a la declaración jurada? y creo que tengo una pregunta acerca de un ejemplo de cómo es un certificado de origen ya correcto bueno una vez que el exportador cuente ya con la futura exportación y sabe que va hasta próximo a realizar el despacho ya puede solicitar el certificado de origen pero si no cuenta con la declaración jurada ahí tiene que adelantarse a ello primero registrar el producto puede considerar pues dos o tres días como tiempo máximo registrar el producto y de ahí recién ya solicitar el certificado de origen o sea el tiempo con cuánto tiempo de anticipación es indistinto porque el certificado de igual manera lo aprobamos en un solo día así como la declaración jurada en la mayoría de los casos siempre y cuando esté todo conforme en el caso haya algún error se tendrá que subsonar y la subsonación pues implica días adicionales pero el certificado de origen se solicitaría pues ya cuando se cuente con la factura de exportación iniquidad hay algunos casos en que ciertos exportadores tramitan o solicitan el certificado de origen cuando la mercadería ya zarpó y es que justamente esperan hasta que se embarque la mercadería para tener toda la información necesaria como el peso por ejemplo para completar la factura y de ahí recién emitir la factura el mismo día del sarpe y luego acuden días después a solicitar el certificado de origen para lo cual no habría problema porque los acuerdos comerciales también mencionan que es posible solicitar el certificado de origen cuando la mercadería ya haya zarpado ya se haya despachado eso siguiente pregunta por parte de William estela los agregados al certificado de origen es de acuerdo al trato entre exportador e importador o no la información adicional se refería así cualquier información que se agregue al certificado de origen es a requerimiento del importador o según conveniencia también del exportador habíamos hecho el ejemplo donde no se había consignado el número del contenedor pero en algunos casos los clientes requieren que aparezca el número del contenedor del certificado requieren que aparezca también información adicional del transporte peso neto también se consigne el peso bruto pero aparte quieren que vaya también el peso neto entonces sí es indistinto con que vaya toda la información que requiere el formato no hay problema en que se agree información adicional para ello también existe un campo específico llamado campo observaciones donde puede consignarse esa información extra bueno nada más que agradecer a ti Claudia agradecer a ProPerú como institución importante abocado a fomentar el comercio y el turismo de igual manera a aquellos que han participado las gracias por sus preguntas por estar atentos a esas recomendaciones a cómo hacer el trámite sofisticado de origen nuevamente y que si tuvieran alguna consulta adicional en pantalla se muestra mi correo por favor para que puedan escribirme se ha mostrado un ejemplo particular pero Perú exporta una diversidad de productos una amplia gama de productos para los cuales son casos muy particulares que tiene que tratar determinar las reglas de origen definir el acuerdo específico según el producto si es que hay más de un acuerdo para un país determinado etcétera entonces consultas que hayan quedado de repente pendientes pueden formularlas a mi correo y nuevamente gracias por todos un buen inicio de año a todos los existentes y a todos con Perú feliz 2023 y hasta una próxima oportunidad ya